...en lugar de la mesa, luego va a tener un informe de la Comisión Directiva Provincial y alquilaríamos el debate para luego estar dotando la posición de la Asamblea del Capital en relación a la propuesta del gobierno. Les pedimos por favor para iniciar que quienes están afuera puedan ingresar para ubicarse y que sean parte de escuchar todos los informes y las posiciones al respecto de la situación. Desde la mesa de la del Capital queremos comenzar este informe en la primera Asamblea del año 2023 haciendo un análisis de la situación nacional y provincial que nos parece importante compartir con cada compañero y con cada compañera. En primer lugar decir que ha terminado el primer mes del año, se reactivó la inflación y efectivamente todo indica que la inflación de enero va a ser muy superior a la inflación de diciembre. Junto con esto hay un aumento cotidiano, casi cotidiano del precio en dólar, no lo decimos porque estemos comprando dólares, pero sí porque el aumento del dólar hace que los precios cotidianamente aumenten, no sólo en los tarifazos de los servicios básicos sino también de los transportes. Ya la nueva empresa de Colectivo ha anunciado que estos primeros días no hay aumento pero no descartan que lo haya a la brevedad. En este marco de situación económica bastante explosiva que tenemos en el país, el superministro Massa ha indicado a los gobernadores y a los ministros de educación de las provincias que sean cautelosos en los acuerdos salariales que se lleven adelante y está planteando que los acuerdos salariales tendrían que tener un techo del 60% de aumento como si no fuese obvio que la inflación de este año va a ser muy superior a ese conceptual que está indicando el ministro Massa. Ayer se inició la paritaria docente nacional, fue la primera reunión que tuvo la Comisión Ejecutiva de la CEDERA con otros gremios nacionales, con el gobierno. En esa primera mesa el gobierno no llegó a propuestas salariales. Este es un problema, estamos en puertas de comenzar el ciclo lectivo. O sea, el gobierno nacional no ha dado una propuesta salarial e integral a la CEDERA para discutir. Entendemos que la CEDERA debe convocar los carácteres urgentes a un Congreso para discutir un plan de lucha nacional que le arranque al gobierno nacional no solo la pauta salarial, sino las condiciones laborales y todo lo que necesitamos en escuelas seguras para poder trabajar y para que los chicos y chicas puedan asistir a aprender. Está claro que el gobierno nacional en este tiempo ha protagonizado la CEDERA de la mano de la inflación como lo expliqué recién, pero especialmente el ajuste está profundizándose porque tiene que cumplir con el pacto con el Foto Monetario Internacional. Pagan la deuda con el hambre, con la miseria, con el aumento de la marginación y de la pobreza del pueblo trabajador. En este marco es que a nivel nacional nos encaminamos a lo que va a ser el desarrollo de las campañas electorales y de las elecciones que van a haber en agosto y en octubre. El rol de la burocracia sindical no solo de la CEDERA, sino de todas las burocracias de las centrales ha sido en el pacto el año pasado y nada indica que van a cambiar este año. Han acompañado en la aplicación de los ajustes y han sido parte de desarrollar un concepto que es que todos los salarios de los trabajadores han perdido contra la inflación. En el auquel no pasa algo distinto. Tenemos una situación sí particular porque, como lo anuncia el propio gobernador Gutiérrez, tenemos una producción petrolera que ha sido inédita, se han duplicado o quintuplicado en algunos casos los barriles de petróleo que se exportan y eso significa que cotidianamente entran a la provincia millones y millones de dólares. Pero, a la vez, tenemos que decir que también aumenta, en este sentido, el saqueo de nuestros recursos naturales. Porque si alguien gana con la super explotación petrolera, está claro que son las multinacionales del petróleo que se llevan absolutamente todo, dejando grandes pasivos ambientales. Y, por supuesto, que también aumentan en la provincia los millones y millones que se están gastando en la campaña electoral. Por primera vez, el gobierno de Gutiérrez o el gobierno del MPN siente o percibe alguna posibilidad de perder la provincia y, con ello, perder en las elecciones y el negocio de la vaca muerta. Por la salida, por la salida por afuera del píscolo Figueroa. La bonanza económica que acabo de explicar no se traduce ni en salud, ni en educación, ni en los salarios. O sea, nuestra provincia no es que con la bonanza económica del petróleo, el índice de pobreza es, digamos, muy por debajo de los índices que tiene el conjunto del país. Neuquén tiene el 50% de pobres y cada vez más tiene el aumento de la indigencia. Entonces, toda la plata que ingresa no se destina a resolver las problemáticas que tenemos los trabajadores y trabajadoras. En este marco comenzó la mesa de discusión con el gobierno de la provincia. Llevamos ya tres mesas realizadas. En la primera mesa no hubo nada. Se supone que los dirigentes sindicales asistieron a explicar, está planteado en el acta, cuáles son los requerimientos de Atene, el gobierno iba a estudiar esos requerimientos. En la segunda mesa no hubo propuesta y entiendo por las declaraciones públicas de la condición directiva provincial, fueron los propios dirigentes de Atene los que pidieron un cuarto intermedio. Y en la tercera mesa ya teníamos la propuesta dada a los estatales y a los viales. en marcha la asamblea de los estatales y mientras la mesa se desarrollaba la aprobación de los estatales de la propuesta. Esto, desde la mesa queremos ser claros y claras. No nos asusta. Es el panorama que tenemos históricamente en la provincia. A que arregla y con eso quiere corrernos de que quedamos solos para que aceptemos las miserias de Quintriqueo, que ya no se sabe qué es, si es el ministro de Trabajo o el ministro de Gobierno o el secretario general de la CTA y de Atene. ¿Qué problemas vemos en el desarrollo de las negociaciones? Y se lo queremos plantear claramente a cada asambleísta. Primero, que el pliego no fue debatido por todas y todas. Los dirigentes sindicales están yendo a una mesa con un pliego que decidieron en un plenario de secretarios generales, donde nuestra conjunción fue a plantear que creíamos que eran las asambleas quienes debían definir el pliego. Primer problema que vemos. Segundo problema que vemos en esta negociación. Solo entran a la mesa integrantes de la Comisión Directiva Provincial. Y este es un problema concreto. No porque no ocupe la Comisión Directiva Provincial. Porque si nos tocara estar en ese lugar, defenderíamos el criterio de que Atene es un sindicato único y que ante la primera y el tironeo con el Gobierno, tiene que haber una representación de las diversas voces que hay en nuestro sindicato y de los diversos actores. Por eso siempre defendimos que a las mesas, no solo entrase capital, si tenía una posición distinta o no. Cuando estaba Pino, entraba Pino y nadie cuestionó que entrara Pino. Porque era el secretario general de la seccional con mayor cantidad de asiliados. Y era muy correcto que entrase. Lo que estamos discutiendo es que queremos recuperar el método de que entre Capital, Centenario, San Martín de Los Ángeles. La seccional es contraria. ¿Cuál es el problema? Que no puedan entrar las seccionales para presentar ante el Gobierno un gremio unido que va a discutirle en esa mesa las mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras de la Nación. Y creemos que el problema de no realizar una mesa de este tipo está en el punto que sigue, que es el tercer problema que vemos y que nos preocupa sobremanera y que lo hemos denunciado. No solo nosotros, ¿eh? Tenemos una comisión directiva provincial que cada día que pasa profundiza sus lazos con el Gobierno de la provincia. Retero, no lo dice solamente la comisión de la capital. Lo dijeron quienes se fueron de la directiva con una carta de renuncia que veía con preocupación los acuerdos que tenían con el Gobierno del MPN. Y esto también nos coloca en un lugar de no pelear por lo que tenemos que pelear. Entonces son los tres puntos que nosotros queremos plantear en la Asamblea que vemos como gran preocupación. Y que por supuesto queremos que cambien. ¿Por qué decimos que se profundiza el acuerdo que tiene la comisión directiva provincial con el Gobierno? Juntos discuten la reforma educativa y la aplicación. que es ajuste de educación, que es, digamos, atacar las condiciones pedagógicas, laborales, salariales, jubilatorias. Es una reforma completa. Nadie puede creer o entender o perezar que el Gobierno responsable del asesinato de Carlos Santiago y del triple crimen laboral. Ahora no irá a darnos la mejor escuela que necesitamos con las mejores condiciones. Nadie se cree eso, compañeros y compañeras. Juntos con el Gobierno, preparan la propuesta a la banca. Porque ¿quién puede entender que estuvieron en tres horas la reunión para salir con la propuesta que ya estaba escrita hace diez días? Solo lo puede entender. Digamos, ¿quién entiende que los negociadores que entienden tuvieron un acuerdo para traer esta propuesta? O por lo menos un acuerdo para decir, vamos, para que se rechace, pero que lo leamos un poquitín, para querer meternos más de poviembre, como sucedió un año pasado. Y juntos lanzan las mesas territoriales que fueron las responsables de que el año pasado alrededor de 60 escuelas no comenzaron las clases hasta después de las vacaciones de invierno. Hoy, compañeros y compañeras, cuando muchos se han presentado allá y muchos lo van a hacer el lunes, van a ver las condiciones que están las escuelas absolutamente rotas. Y el compañero, digamos, compañeros y compañeras, hasta en algunos lugares no tienen donde presentarse el lunes. Entonces, el gobierno nuevamente comenzó tarde a arreglar las escuelas. Comenzó tarde, no garantiza el inicio del ciclo electrónico. ¿Qué tiene la propuesta que han traído? Y acá queremos también, digamos, analizar la parte económica de la propuesta, pero hacer unos ajustes. Porque entendemos que la propia Comisión Directiva Provincial, en su salida en los medios, está en elementos al gobierno para decir que debemos ganar la eliminación. Cuando dicen que tuvimos un aumento del 135% en el año 2022, le dan elementos al gobierno para decir que le hemos ganado la inflación. Y eso, compañeros y compañeras, por lo menos lo vamos a desidentificar. Nosotros no tuvimos aumento salarial, tuvimos actualizaciones de acuerdo al índice de inflación. Y tuvimos una recuperación del 20% de lo que nos vivían en el 2020. ¿Ustedes se acuerdan que en plena pandemia nos dieron 0% de aumento? ¿No lograban los cargos? ¿Y los compañeros y compañeras tuvieron que vivir hasta casi fin de año con un solo turno? ¿Con lo que eso significa? Entonces, decir que tuvimos un aumento del 135% es lavarle la cara al gobierno y perdonarle todo lo que nos debe de los años anteriores. Y claro que valoramos el IPC. ¿Cómo no lo vamos a valorar? Si justamente el IPC trimestral para todo el año lo contratamos en las enormes armas que hacíamos en esta propia escuela contra un gobierno que nos quería dar un solo trimestre y una conducción provincial que quería aceptar un trimestre. nos llevó 43 días de huelga pelear por el IPC trimestral para todo el año. Pero claro está... Les voy a pedir a las masas de Instagram que después van a tener mis olas. Claro está que los trabajadores y las trabajadoras vamos avanzando en nuestros pedidos cuando lo que hemos conquistado ya no nos alcanza o queda desfasado. ¿Por qué el IPC trimestral hoy no es el mismo que en el 2018? Porque efectivamente el proceso inflacionario de este gobierno que nos prometió a Sandoz y nos dio 40, nos prometió que nos llenaba los concilios y nos vació las miladeras. Esa inflación ha destruido el poder adquisitivo. 10 mil pesos para comprar en un mercado la semana pasada no es lo mismo que 10 mil pesos para comprar esta semana. Ante esta situación, el IPC trimestral no nos alcanza. Entonces necesitamos que la actualización sea mensual mensual para no perder tanto con la inflación. Pero además queremos recuperar lo que hemos perdido. Si alguien compara, alguien que haga la cuenta y uno le gusta la matemática y los análisis económicos que nos digan en diciembre, en 2018, con ese salario cuántos dólares comprábamos y que nos digan cuántos dólares representa nuestro salario en el diciembre del 2022. Hagamos la cuenta para ver si hemos perdido poder adquisitivo o no. Les puedo acercar que hemos perdido. Por eso, desde Atel Capital decimos con claridad, compañeros y compañeras, que como mínimo tenemos que pedir un 40% de recuperación salarial al básico, porque no queremos plata en negro, no queremos que la plata que nos dan hoy la gastamos en una bochila o en un par de zapatillas, no sé si nos alcanza. Entonces, el 40% del básico es algo que nosotros tenemos que exigir y de ahí en adelante el IPC mención para no perder contra la legislación y ni siquiera todavía estamos hablando de aumentos salariales. El bono negro. Miren, muchos dirán, pero ATE lo aceptó, entonces estábamos en... Nosotros no podemos ser quienes sigamos desfinanciando el instituto. Nosotros tenemos que exigir aumentos en el básico. ¿Por qué? Porque la historia de lucha de Atel nos ha indicado que es el método que nos permite, primero que lo que nos ponen en el básico queda de por vida. Segundo, que el 80% de esto que nos ponen en el básico lo cobran nuestros compañeros jubilados y jubiladas. Por eso hemos defendido nuestras condiciones jubilatorias. Entonces, no podemos aceptar una suma en negro. Es par para hoy y algo para mañana. En una provincia donde todos los días y hora a hora entran millones y millones. ¿Qué más tiene esta propuesta o qué más no tiene? No tiene la creación de las duplas pedagógicas, de los cargos de presentoras exclusivas de nivel inicial. No tiene los equipos interdisciplinarios que necesitamos en las escuelas. El año pasado, quiero recordarle a la Asamblea y a la Comisión Directiva Provincial. El año pasado llevamos adelante un paro que el ministro Jean Capillo indicó que se descuente y el secretario general salió a decir que era ilegal. Sin embargo, paramos en un 90% en la capital neumina e incluso para los compañeros del interior. Porque entendemos que las condiciones laborales no son las que necesitamos. Entonces, la creación de cargos en primaria, inicial, como duplas pedagógicas, pasa a ser una cuestión fundamental para defender nuestras condiciones laborales ante el avance de una inclusión que tiene que ver con un objetivo claro de no garantizarle los derechos a los chicos y a las chicas con discapacidad, sino terminar con la escuela especial y terminar con la necesidad de que en ese chico chiquen con su discapacidad para acceder al derecho a la educación. Esta propuesta tampoco tiene el aumento de partidas. Entonces, ¿quiere decir que vamos a seguir viviendo en las escuelas con una suma místera de 17 pesos por chico por día para el perfilio? ¿En qué cabeza cabe que las directoras tienen que dejar la tarea pedagógica para recorrer y buscar el mejor precio para tener tres veces por semana un pedazo de cambio para los chicos? En el marco de que avanza el hambre y la miseria tremendamente. Por lo tanto, está claro que rechazamos que no haya aumento de las partidas. Por otro lado, compañeros y compañeras, esta propuesta nos quiere hacer creer que va a batallar contra el impuesto al salario, planteando que van a presentar un proyecto de ley en la legislatura para seguir, digamos, sin tener en cuenta el cálculo para las deducciones de 40% de sobra. Nosotros somos claros y claras. Esa ha sido una conquista porque tuvo mucha presión por abajo de compañeras y compañeros del interior particularmente cuando les descontaban hasta 100.000 pesos de su salario para que no hechiza más del impuesto al salario. Lo que ha votado el MPN tiene un problema, por eso ahora mete la zanahoria, digamos, para decirnos, vamos a hacer la ley. Que no haga la ley. Queremos esa ley que diga que la provincia de Neujén no cobra el impuesto al salario. No que no denuncie por la zona. No queremos el impuesto al salario. Ni con zona, ni sin zona. No aceptamos. Porque el salario no es la náutica y eso nos parece un punto fundamental. Por otro lado, compañeros y compañeras, para finalizar, voy a leer la propuesta que tenemos no solo de Peatel Capital, sino de las directivas opositoras del resto de la provincia. Y antes de leerla, sí quiero mencionar dos cuestiones. Hoy se va a desarrollar una audiencia por el triple crimen laboral, que lamentablemente ya dejó afuera votar y ya dejó afuera historial. O sea, quedan algunos, pocos imputados y hay una audiencia de impugnación donde el abogado de la empresa, entendemos, está planteando que no acepta la extensión del tiempo de investigación y hay una impugnación al respeto. Pero también tenemos una novedad en la causa fuenteal de A2. Comienza el juicio de la causa fuenteal de A2. La primera audiencia de juicio es el primero de marzo. O sea, el mismo día que está planteado el inicio del ciclo lectivo. Hasta el 14 de marzo van a ser las audiencias. Está claro que tenemos que ponernos de pie en la lucha contra la impunidad, en la lucha por juicio y castigo, digamos, para que efectivamente el asesinato de nuestro compañero no quede impune. Y tenemos que seguir levantando la bandera de que falta uno ahí. Falta con Jomar Sobic, porque en la causa fundeal de A2 también quedó afuera. Dicho esto, compañeros y compañeras, la propuesta de la mesa es la siguiente. Desde las accionales opositoras llamamos a rechazar la propuesta del gobierno y reclamar el siguiente pliego. Primero, recomposición salarial, como mínimo del 40% en el básico. Segundo, IPC mensual acumulativo. Si ustedes ven la propuesta del gobierno, cuando explican en el anexo, ese IPC no es acumulativo. Nos da el 5% para el primer mes de adelanto y después hace un cálculo de que en mi primer trimestre habría un 15 en total, entonces dicen que en la aplicación del trimestre no me da un 10 más y plantea el salario sobre la base de los 100.000 de 115.000. Por lo tanto, compañeros y compañeras, cualquiera que entienda un poquito de matemáticas sabe que este IPC no es acumulativo. Recomposición de las asignaciones familiares y actualización por IPC. No podemos esperar a que recién en marzo nos aumenten algo y en septiembre. ¿Con qué cálculo? Con los del año pasado. Porque dicen que van a aplicar un aumento central. Compañeros y compañeras, las actualizaciones tienen que ser mensuales y antes de actualizar tiene que haber una recomposición. No pueden aumentar menos del 100% las asignaciones familiares. No llegan a 3.000 pesos por hijo el salario familiar. De eso estamos hablando. Entonces tiene que haber un aumento y luego recomposición mensual por IPC. Eliminación de la cuarta categoría del impuesto al salario. Creación de horas y cargos, equipos interdisciplinarios por escuela, cumplas pedagógicas para primaria y para inicial. No a la reforma educativa, porque es pedagógica, laboral y previsional. Recuperemos las prestaciones perdidas del instituto y defendamos los derechos previsionales. El pago de las actualizaciones en tiempo y forma para los compañeros y compañeras jubilados y jubiladas. No a la reforma de la ley 611 y el pago de la deuda histórica, porque es el gobierno quien ha desfinanciado el instituto. Defendemos las conquistas del estatuto del docente ante el intento de la Comisión Directiva Provincial de negociar un convenio colectivo con el gobierno. aumento del presupuesto educativo para trabajar en escuelas seguras, mantenimiento permanente, construcción de nuevos edificios, que Aten Capital y las seccionales entren a la mesa de negociación. Tal cual es el mandato histórico de Aten, ya que representamos el 40% de las y los afiliados. Si el gobierno no da respuestas a nuestras demandas, no podemos esperar a otra reunión. Tenemos que indicar ya desde esta asamblea que rechazamos y que votamos un no inicio y planteamos con claridad que tenemos que votar un no inicio de 48 horas. Si el gobierno tiene propuestas antes, haremos asambleas y las analizaremos. Pero hoy tenemos que tener una presión bajo la máquina para decirle al gobierno que ante esta situación de no responder integralmente al reclamo, no iniciamos las clases. ¿Por qué un parro de 48 horas? Porque claro está que tenemos que estar con un parazo y una movilización el primero de marzo con el inicio del juicio por Carlos Fuerte Alvaros. Y está claro que el día martes, 2 de marzo, tenemos que poner en pie las asambleas para discutir cómo seguimos si la propuesta del gobierno no llegó o si la propuesta del gobierno sigue siendo la baja y entendemos que hay que rechazarla. Compañeros y compañeras, movilización el primero, asambleas el 2 de marzo. Vamos a arrancarle al gobierno la plata que tiene y que no nos la quiere dar. que la ponga en salud, que la ponga en educación, que la ponga en los salarios. Rompamos la tregua con el MPN y pongamos a él de pie para luchar por nuestros derechos. Gracias compañeros, gracias compañeras.